Las colonias y Gran Bretaña se distancian. Necesitas anotar en tu cuaderno la pregunta clave que dice ¿Por qué amenazaban a los colonos las nuevas leyes del Parlamento? Ok. Durante la guerra franco-indígena, los colonos norteamericanos ayudaron a los ingleses a derrotar a los franceses. Los colonos sintieron orgullo de la victoria inglesa, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que la relación con los ingleses se había deteriorado. Al principio, las colonias tenían permitido solucionar casi todos sus asuntos, pero a partir de 1760, las nuevas leyes y restricciones del Parlamento pusieron en peligro la vida de los colonos. En este párrafo, en la oración donde dice Los colonos sintieron orgullo de la victoria inglesa, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que la relación con los ingleses se había deteriorado. La palabra deteriorado, deteriorar. ¿Qué significa? Anota en tu cuaderno lo que piensas que significa deteriorar y dame una oración, un ejemplo de una oración utilizando la palabra deteriorar. Restricción de expansión hacia el oeste Después de la Guerra Franco-Indígena, el monarca inglés George III emitió varias reformas que hacían más estricto el control de las colonias norteamericanas. Primero, emitió la proclamación de 1763, la cual prohibía que los colonos se asentaran más allá de los montes apalaches, aunque fue diseñada para mantener la paz entre los colonos y los indígenas norteamericanos. Esta ley enfadó a los colonizadores que deseaban especular. Especular significa comprar para invertir en estas tierras del oeste. Además, el rey George decidió mantener a 10.000 soldados en las colonias para hacer cumplir la proclamación. Pero alojar a las tropas suponía un enorme gasto. Por lo tanto, el parlamento aprobó el acta de alojamiento, por la cual los colonos se veían obligados a alojar a los soldados británicos. Estas nuevas leyes provocaron gran ansiedad en las colonias. Los colonos temían que el parlamento usara a los soldados en contra de sus libertades. En una oración, dime, si te obligaran a tener gente en tu casa que tú no quieres, ¿crees que sería justo o injusto? Y dime por qué. De nuevo, si te obligan a ti a llevar gente a tu casa que tú no quieres en tu casa, ¿tú crees que sería justo o injusto tenerlas? ¿Y por qué? El parlamento impone impuestos a los colonos. Además de gasto de mantener tropas en las colonias, Gran Bretaña tenía enormes deudas de la guerra francoindígena. Para pagar tales deudas, Gran Bretaña necesitaba más ingresos. El resultado fue que el parlamento acudió a las colonias para pagar parte de los gastos de defensa de las fronteras y del gobierno colonial. En 1765, el parlamento aprobó el acta del azúcar. Esta ley le imponía un impuesto sobre el azúcar, la melaza y otros productos que llegaban en barco a las colonias. Las cosas se empeoraban cuando el año siguiente el parlamento aprobó el acta del timbre. Una ley que requería que todos los documentos legales y comerciales llevaran un sello o timbre oficial para mostrar que se había pagado un impuesto. Además de testamentos y contratos, todos los periódicos y diplomas debían llevar también un timbre. Según la perspectiva del parlamento, las actas del azúcar y del timbre fueron maneras razonables de recaudar dinero en las colonias para pagar la deuda inglesa. Desde la perspectiva de los colonos, sin embargo, estos actos eran vistos como amenazas a sus derechos políticos. Su malestar se centró en dos quejas. Primero, el parlamento no tenía derecho a imponer impuestos a las colonias. Eso era asunto de la Asamblea Colonial. Y segundo, no debía imponerse ningún impuesto sin consentimiento de ellos. Gracias por ver el video.